www.clicjujuy.com Sé parte de esta comunidad virtual, estás en Clic Jujuy Nosotros entre las distintas actividades, yo quiero resaltar algunas, las más trascendentales y no por ello vaya a significar que las otras son de menor importancia sino que queremos el acompañamiento de todo el pueblo de Jujuy en estos acontecimientos o en estos eventos que hemos realizado durante el curso de toda esta semana en donde es importante nutrirnos un poco más de la historia de Jujuy El próximo domingo 19, en la localidad de León a partir de las 9 horas tenemos la décima primera edición de la Maratón de León el lunes 20, entre las actividades previstas para esa jornada a las 9.15 acá en el atrio de la Catedral Basílica de San Salvador de Cuy tenemos un homenaje a Juan Ignacio Borriti donde van a participar todas las fuerzas gauchas de la provincia la banda de música del ejército argentino y a partir de las 17.30 horas ya en León la apertura de la Semana de León el martes 21 tenemos la disertación Tierra de Jujuy, Reivindicación Histórica Nacional a cargo de Eduardo Orión, acá en Cultura Arte el miércoles 22 a partir de las 20.30 otra conferencia, esta vez a cargo de la Universidad Nacional de Cuy en la Casa de Macedonio Gras el jueves 23 de abril a partir de las 17.30 tenemos el homenaje al ejército argentino en la Plaza de Armas del RIN 20 Regimiento de Infantería Montada 20 el viernes 24 tenemos una muestra fotográfica y exposición de la vida del gaucho en la Plaza Ricardo Vilca acá en la ciudad de San José de Cuy también vamos a tener un seminario Patrimonio Cultural Día Grande Cuy en el Salón del CEDEPS el día sábado 25 de abril vamos a tener actividades culturales en la Escuela de León y en la hora de la noche vamos a tener una serenata donde va a estar Bruno Arias entre otros grandes artistas locales el día domingo 26 a las 18 vamos a realizar la investida gaucha en la localidad de León allí van a participar los gauchos de la zona participa el ejército participa la policía de la provincia y este año va a tener un matiz bastante particular porque la Secretaría de Cultura ha dispuesto la intervención del director de teatro a lo efecto de dar un mayor crearse a este evento trascendental y el día lunes 27 son los actos centrales esto se va a realizar a partir de las 8 de la mañana a las 10 tenemos la recepción de autoridades y todo el acto protocolar y después el destino cívico, militar y gaucho y en la hora de la tarde a partir de las 15 nos espera el centro gaucho José Ignacio Morfetti con actividades gauchescas estas son, digamos, algunas de las actividades creo las más importantes he querido destacar a las que acabo de mencionar y lo importante es la invitación a todo el pueblo de Jujuy a la gente que nos visita que nos va a estar visitando en esa fecha que se sumen y que participen